Se lo habíamos adelantado, reunión entre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Varios temas trataron ambos. Entre ellos, el bono navideño, pero lo que pretenden es una agenda conjunta de temas. El encuentro, realizado en el Museo Saavedra, tuvo como objetivo la puesta en marcha de una agenda de trabajo en conjunto, según adelantaron Vidal y Larreta. Tras la reunión, el jefe de gobierno porteño adelantó que el traspaso de la Policía Federal a la órbita comunal se iniciará en enero próximo. Vamos a anunciar la concreción en los próximos días. Está trabajando Martino Campo, yo te diría diariamente, con Patricia Bullich, con Eugenio Bursaco. Estuvieron reuniones el fin de semana para concretar los detalles. Obviamente es una movida muy grande, no es mucha gente involucrada, lo vamos a cuidar. Tenemos que estar seguros de que tengan las mismas condiciones o mejores de trabajo, los mismos beneficios, pero lo vamos a anunciar los detalles en los próximos días. Por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal informó que se trabaja para extender la red de asistencia del SAME a toda la región metropolitana y que comenzará a diagramar la red de metrobuses interurbanos. Un anuncio muy concreto es que el Metrobús de La Matanza, que va por Ruta 3, y que realmente va a significar un alivio enorme para muchísima gente que viaja en colectivo todos los días, que toma el colectivo en la rotonda de San Justo, ese va a empezar las primeras semanas de enero. Ya es una obra adjudicada. En concreto, con el SAME, estamos analizando empezar una prueba piloto en el municipio de 3 de febrero, también en las siguientes semanas. Obviamente, extender el SAME a todo el conurbano, a todo el área metropolitana es una tarea enorme, pero también tenemos seguro, y asumo que vamos a tener la mejor recepción por parte de los intendentes. La Reta y Vidal adelantaron además que ya están trabajando los equipos de seguridad y de desarrollo social de nación y provincia para garantizar la paz social antes y después de las fiestas de fin de año. ¿La pausa? Y ya volvemos con más información. Muy bien, ya estamos. ¡Gracias!